Es momento de responsabilidad y de personalidad. Yo creo que la responsabilidad no tiene que ser esa responsabilidad que te atenaza porque estás en una situación que no... sino que tiene que ser la responsabilidad que te hace ambicioso y que te hace dar ese paso adelante que queremos dar. Que yo creo que por momentos en los dos últimos partidos hemos dado ese paso adelante pero que no hemos conseguido terminar equilibrados. Entonces, ya os digo, me cuesta mucho hablar porque creo que llevo mucho tiempo hablando y llevo mucho tiempo hablando y llevamos mucho tiempo sin conseguir resultados. Así que ahora mismo es tiempo de hacer y de apelar a eso. Yo creo que esas dos cosas, a la responsabilidad de lo que hacemos y de lo que tenemos cada uno entre manos y a la personalidad de lo que somos para competir y para salir a ganar el partido. Ya no tenemos otra cosa en la cabeza. El partido de la Arandina y los tres puntos que hay en medio. Un partido contra un equipo que juega bien, un partido contra un equipo que aprieta bien, un partido contra un equipo que está haciendo las cosas bastante bien, que yo creo que ha encontrado menos resultado de lo que ha merecido en el camino, que se han encontrado situaciones también de expulsiones, de bajas. Yo prevé un partido difícil, un partido de la categoría. Yo creo que la Arandina es un equipo más de la categoría, de esos equipos que todos teníamos dudas, no sabíamos y vemos que es un equipo bien organizado, un equipo que quiere jugar al fútbol, un equipo que sin balón aprieta bien, un equipo que ha ido haciendo cosas y que ha ido creciendo y que en un momento dado todos pensábamos que iba a dar ese salto hacia arriba, pero que la categoría y la exigencia de la categoría es tremenda. El hecho de que la gente esté entrando, esté entrando además con ilusión, esté entrando todavía hay gente que evidentemente después de dos meses parados, tres meses parados, nos va a costar un poquito, pero por encima de lo que nos cueste nos genera otra vez, yo creo que un escenario de más calidad de entrenamiento, de más exigencia, volvemos a estar todos juntos, yo creo que todo eso nos va a ayudar. Entonces son buenas noticias, seguro que iremos perdiendo por el camino, pero mañana veremos quiénes estamos, vendremos todos para el domingo, pero a mí sobre todo me ha preocupado y me alegra ahora que en el día a día vamos a ganar. Me alegra mucho, me ha preocupado más que tuviésemos bajas para el día, para cada domingo las que fuesen, me preocupaba el día a día. Entonces, si he dicho que entonces me preocupaba, ahora me alegra enormemente ir viendo como Juanan que lleva mucho tiempo, como Mark, como Mario, como hemos visto ya a Hugo que está correteando, como toda esa serie de gente, Julio, ya está dando pasos definitivos de cara a ser uno más. Entonces eso es una buena noticia sin duda.